¿Cómo podemos ayudar a los comercios a vender más? Una encuesta que hicimos fue esta, le preguntamos a varios consumidores para qué les gustaría utilizar el móvil en una tienda Y este fue el resultado, ¿no? Algún dato interesante, más de la mitad, perdón, prácticamente todos marcaron casi todas las aplicaciones como interesantes, ¿no? Luego hubo algún dato que nos llamó la atención, por ejemplo, si lo ves ahí, de las menos populares, pagar con el móvil aparecía como una segunda menos popular La gente no lo valora todavía en España y en Europa lo de pagar con el móvil si no le damos algo más que el mero pagar con el móvil, ¿no? Sin embargo, otras soluciones como la de poder llevar los tickets en el móvil, pues aparecía como las más interesantes, ¿no? En concreto, la segunda más interesante era esta, poder llevar los tickets en el móvil Y la más interesante de todas es poder utilizar puntos o descuentos en el punto de venta, ¿no? En función de tu consumo Entonces, vimos esto y decidimos hacer aplicaciones en torno a estos resultados que obtuvimos, ¿no? Lógicamente, el ticket electrónico nos aparece como una de las más interesantes por la comodidad que aporta al usuario Y para el comercio, porque está claro el valor para el usuario final, ¿no? Para el comercio, porque es interesante Lo vais a ver en otro vídeo ¡No! Bueno, pues como veis en el vídeo, lo que permite la solución es que desde el comercio puedas conocer a tus clientes Cómo se llaman, en qué momento han comprado, tienes varias tiendas, en qué tienda han comprado En qué terminal dentro de la tienda han comprado, cuándo lo han hecho Y a partir de ahí establecer un nuevo canal de comunicación con ellos, ¿no? Tienes tu teléfono, su email, puedes enviarle un mensaje a través de esta aplicación Adicionalmente Hay otra ventaja también importante que es el ahorro en papel Y el ahorro en todo el proceso de gestión de los tickets y custodia de los mismos, etc. Bueno, vamos a ver cómo funciona Es muy sencillo, en el comercio, en el TPV, se descarga una aplicación Echándole un enlace, no hay que hacer nada más A partir de ese momento, cuando se está generando una venta En el momento de cerrar la venta y primero el ticket físico, en ese momento salta un pop-up en el TPV Donde se introduce el número de teléfono o el email del cliente A partir de ahí le llega un SMS al cliente con un enlace a la aplicación Se descarga la aplicación y ahí ya le viene con el primer ticket Que es el que corresponde a esa venta que se acaba de ejecutar En la siguiente venta, cuando llega por segunda vez el cliente Se vuelve a dar su número de teléfono O bien presenta la aplicación donde hay un código de barras Que es una de las innovaciones que estamos metiendo ahora Un código de barras y entonces con el lector de código de barras Identificamos al cliente y le llega el ticket de la segunda venta Esta es la aplicación del consumidor Que lleva el consumidor, podéis ver ahí el listado de los tickets Pinchando en uno se ve el detalle, es una réplica exacta de lo que es un ticket físico Pinchando en esta i, se da la vuelta el ticket y aparece el teléfono, la web del comercio O el mapa del comercio para que lo puedas geolocalizar Los web tickets, perdona, el cliente tiene desde aquí para posibilidad de llamarte al comercio O de entrar en tu web Y la aplicación del lado del comercio Bueno, esto es una pantalla donde refleja como tenemos un listado con todos los tickets que se han emitido A quien se le ha emitido O desde aquí poder llamarle, poder enviarle un email Y con algunos datos estadísticos para poder conocer un poco tu base de clientes Vamos a dar acceso, por haber venido a este evento gratis a la aplicación El que quiera nos envía un email a esta dirección y tiene acceso gratuito a la aplicación La cual utiliza gratis Y adicionalmente, el que más localice durante el mes de octubre Le vamos a regalar algo, no un iPad Lo que queremos es ayudaros a vender Y hoy vamos a haceros un vídeo corporativo de vuestro comercio Para que lo podáis difundir en redes sociales Y también lo vamos a subir a la web y canales de este link point Para el comercio que más lo utilice durante el mes de octubre Y bueno, nada más porque he pasado ya los 6 minutos Muchas gracias, me quedan 2 minutos y medio para alguna pregunta ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, coxco, lo que es introducir en los datos Cada vez que vendes, ¿qué introduce el iPad? Cada vez que vendes, una persona que ya tiene la aplicación Viene por segunda vez Puedes o bien pedirle al móvil O bien, él va con el móvil Te enseña el código de varas que está en la aplicación Si te digo la primera vez ¿La primera vez? No lo chupas en ningún sitio de la tarde ¿Tú lo tienes en la persona que se encaja? ¿Tienes que...? Sí, es decir, es con el número de móvil o el email Porque hay clientes que prefieren la de email ¿Sería compatible con cualquier software de gestión? Absolutamente, está desarrollado para que se integre De forma muy sencilla En general en cualquier TPV La primera versión la hicimos en TPV basados en tecnología en Microsoft Ya estamos desarrollando otras versiones Que son compatibles con otros sistemas operativos ¿Cuántos comercios tenéis implementados? ¿Qué me queda en el curso? Vamos a ver, me queda un minuto para el tiempo La aplicación la acabamos de lanzar este verano A día de hoy tenemos en torno a 50 comercios Y dos grandes cuentas Con más de 3.000 puntos de venta Que donde hemos hecho un piloto Todavía no está desplegado Pero no lo sé ¿A vos aumentáis lo de la ley orgánica de protección de datos? ¿Cuándo pides un móvil, un email, un empleado? El cliente cuando le llega el SMS O el email donde viene el enlace a la aplicación Se tiene que descargar la aplicación Ahí el cliente se registra y pone ¿Cómo se llama? Y tiene que aceptar Dando el típico check donde acepta las condiciones Y ahí pues viene el tema de la aplicación A parte de la actualización que ya has comentado De la fecha del comercio ¿Es un tipo de CRM vinculado con sistemas de promoción? Sí, lo tenemos Antes he comentado que desde Berilion Esta compañía estamos lanzando Y tenemos desde hace tiempo Bastantes aplicaciones para el comercio Uno de los módulos es precisamente un CRM Ya esta aplicación de por sí Tiene un mini CRM O tienes, digamos, la posibilidad desde aquí Desde esta aplicación Enviar email o enviar SMS a los clientes Solo con este módulo Adicionalmente se integra con otros de los módulos que tenemos De CRM, de gestión de campañas De gestión de clientes De gestión de clientes Etcétera ¿Quedan 10 segundos? Pues ya está Muchas gracias Aplausos Aplausos Gracias.